Tienes que hacer, oh Espera ¿Qué mierda fue eso? No, yo no puedo con tanta presión Fue tu puta madre Tan bien que estaba, tan bien que estaba Ah que bien, que bien Tienen todo asegurado los hijos de puta Nada que me, es que no me tiran Diablo Imposible, imposible salir de aquí sin sigilo Uy 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 uy, que difícil Me pueden mamar el... Me voy, adiós, me fui No, que voy a coger esto, vamonos eh Ay dios al fin Que todo el mundo me haya descubierto para el carajo Ghost Adelante Johnny Ay por dios La plaza de la iglesia esta del otro lado del túnel Ghost Tendrás que acercarte y encontrar los puntos débiles Esa misma mierda ¿Qué mierda fue eso? Veré que sucede Entendido No veo el objetivo Que carajos fue eso Que carajos Ah no encontro nada Mago, mago, mago Mago, mago Mago, mago Bien por aquí Ven acá para allá Ay tío Ay por dios Es uno nada más Se vio un carajo Pero yo creo que lo maté Al fin, mira, un arma Delga distancia Ah por aquí, por donde fue Pues no, no es por aquí Ah ok ¿Dónde? Un carajo veo Bien Vas por buen camino Sigue adelante En la iglesia Los Shadows están en todos lados Los contendré hasta que nos reagrupemos delante de la iglesia Y no tenemos un vehículo de extracción Afirmativo Has de sufrir, Tony Ya casi lo logramos Sí Teniente, estoy a punto de jugar sucio con los Shadows Me gusta como suena eso Soy una especie de mina trampa Un hombre con mis mismos gustos Me alegra el corazón Pensé que podría gustarte Pensaste bien Sí, carajo Oh, esto P, punto de control Tío ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Tengo cuchilla Ah, sí, tengo cuchilla Ay, no me joda Shadow Tengo uno cerca de la iglesia Uy Ghost, gracia Ah, me puedo mover ¿Fuiste tú, Ghost? ¿Quién más? Ve, yo ¿Quién más? Puto putao Tengo un...? No, no me jodas Respiro Ghost, ¿me copias? Johnny Tenemos compañía en la iglesia y no vienen a confesarse No vienen a confesarse Allí ven, estaré Recibido Están blindados los cabrones Déjame crearle esta mierda No, 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 no Diablos, están bien blindados los cabrones Ok, voy a hacer esto Puta mierda Tengo uno cerca de la iglesia Madre mía, ¿viste tú un ghost? ¿Quién más? ¿Ve? Déjame hacer detuas, quiero equiparme esto Me quedaron un jodito A ver, a ver, a ver, es bravo, es bravo Coño Illa muñeta lo tiro, muy bien No veo nada Ay, diablo, ¿por qué me lo tiran los ojos? Ay, cabrón No, no sé dónde están y no veo un carajo Cágate en tu madre Por la espalda, por la espalda No, no, no Ay, dios, por la espalda también van Oh, no me dan un respiro como dice Sob Y abre la mierda esta Puta mierda Tengo uno cerca de la iglesia Ya, muévate, 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 muévate Ahora sí No sé cómo recalco, cabrón Ya le fallé, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hijo de puta esa cegadora De que están hechas Cagüento Abrete ese, Samo Tiro otro Ya lo probé a esa distancia, bendito Ya me quedé sin bala Buen hallazgo Cabrones, vayan, dale No, pero Primero tienes que comer la trampa, cabrón Ay, por acá, tío Ya no, no, no No, no, no Deja Déjame hacer la mierda esta Déjame equiparme esto Si están blindados hasta las tetas Pone balas Atenemos a cada rincón Atenemos esto y vámonos Yo voy a crear de esto Con cojones voy a crear de esto Ya, ya, deja la animación de los cojones Dame la escopeta que yo creo que es mejor contra ustedes Ok Equipo esto entonces Que más mierda Buen hallazgo Tiene que pasar sigilo Bueno no, creo que no se puede Un montón muerto yo aquí Ok No hay nadie He usado los cojones Tiene que haber enemigos con cojones Tengo ese equipado Puedo crear de esto Voy a crear de esto porque no No, no puedo No hay ni cinta Ghost Ghost Cóngulos Brincanos Vámonos Vámonos Yo te sigo Dentroado dachte Model ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡En el callejón! ¡No te alejes Johnny! ¡Busca un vehículo que podamos usar! ¡Este mismo! ¡Hostia! ¡Era me cago en tu madre! ¡Tenemos un venido! Sub, adelante hay una camioneta con las manos encendidas ¡La veo! ¡Esta es nuestra salida! ¡Vamos! 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 ¡Yo conduzco Johnny! ¡Vamos! ¡Ay que jodienda! ¡Yo quería conducir! ¡Felicidades Johnny! ¡Lo lograste! ¡Lo logramos Teniente! ¡Ella muñeca! A ver, te hablamos muy rápido ¡Sujétate! ¡Mere! ¡Halla forma de hacerlo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Conduce! ¡Yo cubro! ¡Y vamos a cubrir! ¡Al fin salí de esta parte! ¡Coño! ¡Acabo sin goma! ¡Ah bueno! ¡Buah! ¡Me gustó la misión! ¡Pero diablo! ¡Lobot era un hijo de boot! ¿Dónde estamos? En el refugio de Alejandro Me dio la ubicación por si acaso ¿Por qué no me dijo a mí? Era algo confidencial Pero si yo necesitaba... ¡Shh! ... ... No me digo un hijo.... ¡No me lo sé! loved ¡Sí! ¿Quién está ahí? ¡Colorful! Ahora, ¿verdad? ¿Qué pasó con Grapes? No sabemos. A nosotros, no. Por ahora, al general Shepard, Laswell, y a cualquiera fuera de este cuarto, se le considera enemigo, con una excepción. ¿Alejandro? Necesitamos que vuelva. Vengan. ¡Ayú mío! Greg lo retiene justo aquí. En su propia cárcel clandestina. Mi equipo también está ahí encerrado. ¿Cómo los recuperamos? Entrando a la fuerza. Y es por eso que quiero a Ghost. Necesitaremos más que esto. ¡Uh! Perfecto. Amigo, necesitamos llantas nuevas. Que sean blindadas. Ah, bueno. ¿Tiene esto? ¡Ah, su puta madre! Sí, así es. Vamos por él. ¡Wow! La vieja prisión está en un área remota fuera de las almas. Era de máxima seguridad hasta que los narcos se adueñaron de ella y cerró para siempre. No hay pista, pero hay helicópteros de seguridad y de reabastecimiento. Nos desviaremos del camino y nos infiltraremos. Si hay guardias en las torres, tendremos que eliminarlos primero para trepar por la pared y entrar. ¿Y las cámaras? La sala de seguridad tiene circuito cerrado. Nos servirá para localizar a Alejandro y al resto de tus hombres. Divide y vencerás. Mientras Rudy busca a Ale, yo usaré las cámaras para ayudar a Ghost a colocar cargas. Señuelos y sabotaje. Muy bien, Johnny. Aprendí del mejor, teniente. Cuando ubiquemos a Alejandro y a los vaqueros, nos reagrupamos y los liberamos. Llevaremos armas extras para equipar a mis hombres y abrirnos paso por donde llegamos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué estamos esperando? Esta misión va a estar en la madre, pero yo creo que aquí lo vamos a dejar. Ya llevo mucho tiempo grabando. ¡Uah! Ganchitón. Bueno, vamos a estar aquí ya. Espero que les haya gustado el video. El siguiente capítulo, mi magacho, lo voy a decir con ganas. Porque aquí es que, mira, vamos a... Y pues nada, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les guste el video. Denle like. Suscríbanse. Y nos veremos en otro video. Adiós.